¿Qué pasa con los costados sentenciosos? Es que la escribió hacia 1930, por ahí. La publicó en ese tiempo. Y había, yo recuerdo de chico, inclusive en los colectivos, había filetes pero casi siempre con una sentencia, con una frase. Esas frases que inventa el pueblo. Antes de hacerme temible preferiría hacerme amable. Qué buena que está esa. Sí, hay varias muy lindas. Yo me acuerdo de una que era muy linda. Si precisás una mano, avísame, tengo dos. Esa yo la llegué a ver siendo chico. Sí, sí. Si crees la leche fresca, talabaca la sombra. Sí, sí. Hay otras que son de la suegra, me gustan a mí. Decía, desconfías de un hermoso amanecer como de la sonrisa de tu suegra. Dice, el peor vino, vino mi suegra. Las suegras son unos ángeles cuando están en el cielo. Pues es que mi suegra, yo la quería mucho. Mi italiana, fantástica, nos reíamos mucho. Y yo le dije, Pipi, le digo, le quiero poner en la, en mi honka, a tu vieja, le digo, quiero ponerle una frase para, para que nos reíamos en total. Y que cuando lleguemos allá nos vamos a encontrar. Y le puse la frase, aquí yaces y yaces bien, tú descansas y yo también. Está linda. Porque es el humor que trasciende la frontera, trasciende todo. Donde está mi ataúd, hay que tener donde caerse muerto. El de mi señora y el epitafio que no debe faltar. Dice, feliz descansaba el punto, estaba desabrigado, le pintaron la sonrisa en su jonca fileteado. Bueno, la vida, como los dados, tiene los puntos marcados. La vida, como la cebolla, hay que pelarla llorando. El, si seguimos así, vamos a tener que trabajar, ¿no? La cosa anda tan mal que hasta los vagos laburan. ¿Cómo era la relación con tu madre? Muy bien, muy bien. No, mi vieja estaba normal. Mi vieja, este, eh, lo que pasa es que era una ama de casa, como se decía antes. Sí, sí, y atendió todo. Me acuerdo que yo de chico, te gusta la anécdota de chico, nos pelaba, mi vieja con una máquina así, nos pelaba todo, ¿viste? Ponemos seis. Bueno, ¿sabes qué hacíamos nosotros? Juntábamos los abrojos, ¿viste que eran abrojos verdes? Nos poníamos en la cabeza uno al otro, nos teníamos en la cabeza verde como los astronautas. Entonces, a la noche había que sacarlos. Y no había psicólogo en ese entonces. Y mi vieja te agarraba uno por uno porque no tenía tiempo tampoco, te arrancaban los petas y esas lágrimas y encima te insultaban. No sé, no sé, no sé, este, nos acostumbramos a eso. Hacíamos arcos, flechas. Sí, los chicos en esa época hacían arcos. Aprendíamos, en un árbol hicimos una casa arriba. Hoy le mostrás a un chico, qué sé yo, de seis años, un arco y una flecha y no sabe qué hacer. No, no, porque había que encontrar la madera, el hilo, todo, era una cosa hecho a mano. Pelar la flecha. Claro, claro, manejar el cuchillo. ¿Por qué le gusta al hombre la lanza, el cuchillo? Porque llega más lejos, el pincel llega más lejos. ¿En vos el pincel es como una continuación? Es seguro que es. ¿Vos sabés que en una puerta hice un viaje de tres meses en el Neuquén II, todo por el Pacífico, no? Cada lugar llegaba y hacía la exposición. Llegué a casa, después de tres meses sin haber tocado un pincel, agarré el pincel de nuevo y es como si lo hubiera hecho a un rostito y lo hubiera dejado. Qué bien hecho que estamos los seres humanos. Bueno, no todos, algunos... No, 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 estamos todos, somos maravillosos. Podemos llegar a límites insospechados, como decían los antiguos. Y a lo mejor la persona no lo sabe. No se da cuenta, darse cuenta es la cosa. ¿Cuándo te diste cuenta? Agradecer. ¿Cuándo te diste cuenta y empezaste a agradecer así? Empecé a agradecer a partir, supongo, de los 40 años. Porque a los 20 era un... Hacía lo que debía también, porque era inconsciente. Pero siempre hice lo que me gustaba. Yo escuchaba todo lo que me decían y hacía lo que se me daba la gana. Con Antonio pintábamos acá, ché. Acá poníamos la obra de dos metros por dos. Y Antonio se sentaba en la silla y miraba como manejaba el pincel. Dice, a mí una línea como me cuesta. Le gustaba mucho el fileteado a Antonio. Y Pipi decía la comida. Yo digo, está más o menos, ¿no? Antonio esto, ¿no? No, está rico, me decía. Tiene un hombre bueno. Un hombre inteligente. Un hombre sencillo. Y él era muy desordenado en los pinceles. Y yo los pinceles los tengo perfectos, ¿no? Este pincel es el pelo de Marta, ¿ves? Los tengo perfectos. Y él cazaba los pinceles, agarraba los pinceles a uno de los vistas, le gustaba, decía, rompía todo, pero estaba bien. La obra quedaba, ¿no? Sabía. Antonio sabía mucho. Vaya a pintar Era un maestro de maestros Entonces era lindo poder aprender Pero no se puede detener ¿Cómo no es posible abarcar todo el saber? Imagínate, yo a la noche me gusta dormir Porque de día Me gusta pintar Hoy en día no me alcanza Y mucha gente se me ofende conmigo Porque no la atiendo Pero ¿qué pasa, hermano? Le digo, disculpame, pero estoy ocupado ¿Por qué quiero pintar? Y a eso me lo he preguntado también Tengo 900 obras ahí ¿Por qué sigo pintando? Para no pasar en vano en esta vida Dejar testimonio Además para ser feliz Soy feliz Porque continuamos la creación de Dios Y además el museo que lo haga otro Yo no lo hago ¿Cómo se te ocurrió empezar A hacer filete? No, ya venía dosado Porque ¿Cuándo hiciste el primer filete? ¿Está bien? ¿Vos pintabas las paredes? No, el primer filete ¿Sabés cómo lo hice? En una chapa que había en casa Un chapón grande Y practicábamos ahí Con mi otro hermano Practicábamos Mirábamos los colectivos y practicábamos Esas líneas Esas líneas Las platicábamos Y hasta hacíamos los pinceles Porque el pincel no es difícil ¿Qué es el filete? Si una persona hoy te pregunta Claro, el filete Un arte popular de Buenos Aires Que se emparenta con el tango Al unísono Se han manejado Hemos nacido escuchando tangos Yo escuchaba a Gardel De chico Por eso que Gardel A veces te lo imagino Que sube la escalera Y te vengo a visitar Lo has pintado muchas veces Muchas veces Infinitas veces Todas las fotos que he encontrado Porque no había mucho contraste En las fotos que había antes Pero alcanza Suficiente para Vos lo agregaste además A Gardel al filete Si Esa es una obra tuya No, no sé Mirá Yo sé que agregué Lo que puedo decir Que no me quedé Con lo que se hacía Siempre fui elaborando Y sigo elaborando Cosas nuevas Pero que Lo he pintado sobre tela Si Con mejores elementos Como el óleo y el acrílico Y he expuesto en Europa En Estados Unidos ¿Cuándo hiciste tu primera exposición? En el año 71 En la Galería Numen y Forma En San Telmo Y Desde entonces Ha habido No sé Sí, infinidad O sea es que Decenas Sí Pero hay una cosa Que es Era Yo a veces veo Trabajos míos De hace 30, 40 años Que estaban bien hechos Creo que estaban bien hechos No, no, no Pero viste Uno dice No, ya hizo macana Algunas cosas No habré hecho bien Pero Pero Estaban bien hechos Si no No lo tendría En la pared de mi casa Donde lo veo todos los días Sí Pues es que yo hago conciencia De las cosas ¿Sí? Hago con cariño Como debe ser Y Y antes de venir acá Por ejemplo Estaba dibujando En una Estaba haciendo un boceto De una cosa Que está saliendo lindo Y de pronto Me ocurre pensar en eso Que voy a seguirlo Ahora cuando llego Ahora ¿Qué cosa? Estás entusiasmado Con tu propia obra Yo lo que he advertido Que cada vez Que te encuentro O algo que estás haciendo Hablas con un entusiasmo De ese trabajo Que estás haciendo Que es realmente Maravilloso No No baja El entusiasmo ¿Será que yo Te lo despido a Dios? Le agradezco a Dios Primero haber nacido Después Que me haya asignado Esta profesión Maravillosa Que es la Después hago naturalezas muertas Retratos Paisajes Hago todo Sí, por eso decían Flores de todo ¿Cómo hago? A los 17 años Yo miraba el caravaggio Digo yo ¿Por qué yo no puedo pintar así? Ahora no había plata Para ir a la escuela Pero sin embargo Yo ponía los objetos ahí Y me ponía Intentaba A copiar A copiar Error sobre error Acierto sobre acierto Y bueno Han logrado cosas Han logrado cosas Bueno La academia Hacía copiar A los alumnos Desde tiempo inmemorial Hacía copiar Yesos y cosas Con Antonio Berni Que hemos hecho obras en conjunto Filmar juntos Al lado de Berni No es poca cosa Ah, entre paréntesis ¿Viste la exposición de Berni? No, todavía no fui Ayer se empezó Sí, en realidad empezó anteayer Para público Para invitados y prensa ¿Sabés que hice un cartel De un metro por dos? Y es fantástico ¿Vos la fuiste a ver? Sí, claro Bueno, ¿viste un cartel Que dice un metro por dos Que dice Berni solamente? ¿Está ese cartel? Yo solo hice ese cartel Hace muchos años No recuerdo No recuerdo Creo que sí Bueno Bueno La cosa es que Antonio es un hombre sencillo Conocedor Me decía Acuérdate que una línea Divide la tela Hay que pintar en grande No se vende pero se ve Y en casa comíamos Pasaba todo el día No se vende pero se ve Entonces sí Claro Antonio por lo menos Están en todos los cuadros Grandes Enormes Sí, sí, sí De dos metros por dos Sí, sí Yo trabajé mucho En algunos cuadros Mejor dicho No trabajé Hice cosas Aquí Eso entra otra cosa En la naturaleza muerta Porque En el filete Es como un juego Yo lo tengo como Como muy practicado Sale como solo Pero aquí hay que pensar En estos detalles De las cosas Hay que pensar En realidad hay que pensar siempre ¿No? Tenía que hacer el tigre ¿No? Entonces este Con el machete cortaba El liustro Vete Dale 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 Me decía Te vas a arruinar la mano Que se yo No tiene ningún problema Mentira eso El violinista que hace Que no quiere hacer ejercicio Todo lo contrario Te favorece eso Sí, por supuesto Yo vi un guitarrista Muy tonto Que vivía Andaba Desde Estados Unidos En su España Cuidándose Y tenía Ayudantes Que le llevaban Las maletas Y toda la valija Y todo Este Porque él andaba así Y tocaba mal Era como una heladera Tocando Exacto De la guitarra Mirá Había un pintor En cambio he visto Tocar a Atahualpa Yopan A grandes Sí, sí, sí Había un pintor Que no hace esas cosas Había un pintor Que no vamos a decir el nombre No interesa Pintaba todo parejito Todo igual El caballete le ponía Y decía Era rico el tipo Estuve en la casa Señor ya tiene preparado todo Le ponía el caballete La tela Todos los pinceles Todo Y digo ¿Por qué deja que te toquen las cosas? Este le tenés agarra a la voz Poner la voz En el caballete Acariciarla A ver Los pinceles no se deja de tocar a nadie Los japoneses dicen Por ejemplo Dicen que Los pinceles Para pintar Hay que lavarse las manos Y los dientes Antes de pensar pintar Son muy inteligentes ¿Por eso lo de los dientes? Sí, sí No sé Pero yo lo hago también Bueno Los japoneses son muy inteligentes Vos sabés que Por ejemplo Tesugen Es un pensador japonés Que decía La vida es un arte Y el arte de la vida Consiste en una reacomodación constante Al medio Dejar todo como está Pugnar por descubrir la belleza En este mundo de desgracia y tedio Eso lo decía ese pensador japonés ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!